¡Hola a todos! Bienvenidos, hoy vengo con un pan sin gluten en la olla GMG, queda espectacular y de sabor delicioso. Si estáis interesados en la olla GMG y sus complementos, en la cajita de información y en los comentarios os dejo otra información para conseguirla a muy buen precio. La verdad es que han bajado muchísimo los precios desde que yo la compré, para año y medio o dos años casi ya, pero se nota mucho. La receta de pan es la misma que hago en la panificadora y la tenéis aquí arriba en la i, lo único es que no puse las semillas. Podéis utilizar vuestras propias recetas de pan sin gluten siguiendo los pasos que os voy a dar. Espero que os guste y no olvidéis seguirme en mis redes sociales y en mi blog RecetasEconómicasSinGluten.es donde encontraréis muchas más recetas. ¡Comencemos! Y los ingredientes son 200 gramos de preparado pan y ficales sin gluten, berbac, pan y pizza. Deliré. 200 gramos de preparado pan y ficales, berbac, pan, pizza y tarta. Deliré también. 350 miligramos de agua templada, una pizca de sal, un sobre de levadura seca, que son 7 gramos que lo compré en Mercadona. 3 cucharadas de leche en polvo y 2 cucharadas de aceite de oliva. En la cubeta de la panificadora ponemos el agua templada, la sal, el aceite, las harinas, la levadura y la leche en polvo. Podéis mezclar todo y amasar a mano con una amasadora o con una panificadora. En la cajita de información os dejo donde encontrar panificadoras y amasadoras a buen precio. Ponemos la cubeta en la panificadora, elegimos el menú 7 y amasado, que dura 15 minutos. Como tengo varias cubetas de la olla GMG, una tengo reservada para hacer bizcochos, tortillas y pan. Recorto un papel de horno a la medida de la cubeta. Rocío con aceite y vuelvo a poner el papel de horno. Saco la masa de la cubeta de la panificadora y le doy forma redonda con las manos con aceite. Pongo la masa en la cubeta de la olla y le sigo dando la forma redonda. Y lo lleno de horno para fermentar durante 60 minutos. Pero como ahora hace mucho calor, en 45 minutos ya está la masa hidratada. Transcurrido este tiempo, le doy un par de cortes, rocío de aceite por encima y le esparzo un poco de harina. Seleccionáis el menú pan durante 25 minutos. Ahora abrimos la olla y así tenemos el pan. Nos queda el último toque, que es poner el cabezal del horno y darle colorcito. En el caso de que no tengamos cabezal del horno, tenéis que darle la vuelta al pan y poner el menú horno otros 10 minutos. O el menú pan. Muy importante es sacar la cubeta de la olla para poder usar el cabezal de horno, si no podemos estropear nuestra olla. Ponemos el cabezal de horno durante 10 minutos a 200 grados. Vamos mirando que tenga el tostado que nos guste. Y ya tenemos nuestro pan terminado. Ahora lo sacamos y ponemos en unas rejillas. Dejamos que se enfríe para poder cortarlo. Mirad que blatito está el pan y de sabor delicioso. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta. Si eres de suscriptor, suscribiros, que es gratis. Y dadle a la campanita para recibir nuevas notificaciones de recetas. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!